El sábado 21 de mayo, gran final fútbol 7-10 en el campo de Flores del Sil, desde las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, con la actuación estelar del trío Florida. Habrá hinchables y pintacaras para los más peques y cocinaremos una gran paella. Y además torneo fútbol 7 chiquitines y si quieres únete a nuestra causa solidaria aportando un litro de leche para el banco de alimentos. Final fútbol 7-10, lo pasaremos en grande.